No, y cuando lo revisamos era eso, porque... Es que le hubiesen enterrado el destornillador... ...con eso salió al tiro. Entonces, si una viera entonces, que anjo se pegó... ...y un coche salió... ¿Algún dinero ha sido? No, necesito dinero. Así que... ...un hoyo, una manguera, la manguera empezó al tiro. Así que... ...allá tenemos que comprar unos... O sea, no, esto salía a ver... ¿La cura tubería, no? Por cierto. ¿La tubería? Pero lo van a sacar, porque lo tienen que revisar...